Milma, ¿todo listo para una nueva celebración de la Pachamama? Estamos ya, simplemente nos falta por ahí en detalles, pero hemos venido trabajando muchísimas semanas atrás con esto de toda la organización para que también la gente se sienta cómoda y pueda estar pasando días agradables en todo lo que es la fiesta, los tres días entre el viernes, sábado y domingo. Bueno, queremos conocer cómo va a ser el cronograma y las actividades planificadas. El día viernes arrancamos a partir de las cuatro de la tarde entre lo que es la apertura de la boca de donde el lugar vamos a hacer la ofrenda. Ahí vamos a estar participando toda la comitiva e invitados de todas las instituciones, municipios y acompañados de toda la gente que se dé cita y a continuación de eso van a participar fraternidades en danza folclórica. Bien, aprovecho y te pregunto, ¿otras entidades o a veces chicos de algún colegio tienen la posibilidad de armar un puesto para reunir fondos? Sí, siempre se le ha dado un espacio a instituciones, ONGs, colegios, clubes también, entonces yo creo que tenemos el espacio para poderlos acomodar, siempre los hemos tomado en cuenta ya que también son instituciones sin fines de lucro, lo que genera es para mantener por ahí alguna institución, por ejemplo también los colegios, los egresados, entonces hay espacio para todos, se puedan acomodar y pasarlo lo más bonito que se pueda. El viernes 26, sábado 27, domingo 28, vamos a estar en Plaza Bolivia, en Avenida Central y La Plata, estos tres días de fiesta de este mes de agosto donde se rinde un homenaje, honramos a la madre tierra, invitamos a toda la comunidad pinamarense, a todas las colectividades también, que nos acompañen y también a las autoridades que nos acompañen y esperamos que las bendiciones de la madre tierra puedan llegar a todos los hogares y haya abundancia y no falte por lo menos el pan en la casa.